Ya la habéis bailado y ya la conocéis y es que ella ha sido poderosa y la que ha puesto himno a este Pride 2016. Señoras y señores, Lara Sahen. ¡Holi! ¡Qué guapa estás y qué radiante! Bueno, muchas gracias. Hoy me lo han dicho un montón. Parece que voy a tener que trasnochar más, porque ayer estuve en Torremolinos hasta las tantas, no he dormido nada y hoy justamente, hoy me dicen que estoy guapa. Hombre, pero es que estás muy guapa. Gracias. Primero de todo, felicidades por un pedazo de himno que hacía años que Barcelona no se movía bailando, excepto por tu canción, que ya es uno de los grandes hits de Spotify. De hecho, estás, si no me equivoco, en la posición 13 de esta semana. ¡Sí! ¡Qué fuerte! Yo es que esas cosas no me entero. Bueno, yo no me entero de muchas cosas, pero... ¿Te esperabas llegar con una canción que va a ser solamente un himno y ahora es casi el hit del verano? No, mira, yo no sabía lo que pasa. Yo cuando a mí me lo propusieron, la verdad que me dio un poquito de miedo. Y cuando ya me dieron a mí a elegir que yo eligiese la canción, que esto, la verdad que la tenía grabada y la tuve como dos semanas en casa y luego la envié porque tenía miedo, no sabía si iba a gustar o no. Y al final, nada, a toda la organización les encantó y luego ya cuando lanzaron el vídeo y tal, bueno, la gente se volvió loca y yo, la verdad que flipo. Y te quería preguntar, al final del vídeo hablas de una tal Martina, que ya nos lo contaste, pero a la gente que no vino al manifiesto del otro día, del 28 de junio... Perdón, ¿quién es Martina? Bueno, Martina es mi sobrina, tiene 8 años y, bueno, nada, es la hija de mi hermana, más pequeña y es como una hija, pero hija en todos los sentidos porque yo, o sea, el recuerdo que yo tengo cuando tenía 6 años, que fue cuando nació mi hermana, yo dije, de verdad, con 6 años, yo dije, yo no voy a tener hijos, pero mi hijo será el primer hijo de mi hermana. Salió Martina y la promesa no había que cumplirla porque es que me nace ese amor maternal con ella y luego, por ejemplo, le fascina el mundo de las travestis y tal y entonces yo le digo, pero ¿tú sabes lo que es una travesti? Y me dicen, sí, claro, tía, es un hombre que se viste de mujer para cantar y entonces yo le veo eso y es que a mí se me cae todo. Una vez le preguntamos, ¿pero tú sabes lo que son gays? Y entonces ella dice, sí, dos chicos que se quieren. No me extraña, es que Martina es mucha Martina, por eso dedicada el videoclip a ella, un videoclip que tiene un secreto, no sé si lo podemos contar, pero tuviste unos extras muy especiales con los voluntarios de Pride que llenaron ese videoclip. Es del orgullo, entonces tenía que estar la gente que trabaja, la gente que está detrás, que nadie lo ve, pues esa es la gente que tenía que salir, entonces yo encantada, encantada de eso, encantada con Kirashima y con toda la organización, porque la verdad que me han tratado súper bien y hoy estoy aquí gracias a la locura de Kira. Muchísimas gracias, Lara Sagen, a punto de salir por el escenario, te deseamos lo mejor, como te deseamos, la mejor vida musical del futuro, ¿vale? Muchas gracias. ¿Quieres enviar un mensaje a todos tus fans directamente, a la cámara? Bueno, yo como siempre digo, no suelo tener fans, yo tengo amiguitas y cariñas, así que para todos vosotros os quiero y muchísimas gracias por estar ahí, porque si yo estoy aquí, es por vosotros. Muchísimas gracias.